Mediante los operativos desarrollados por la Policía Nacional, se logró la captura por el delito de extorsión de cuatro personas de nacionalidad venezolana en el sector norte de Ocaña. Las personas detenidas fueron dos hombres y dos mujeres, estos identificados como Jesús Reinaldo Gómez López, de 20 años de edad, conocido como Chucho, Yesuani Silva Delgado, de 21 años de edad, conocida como Yesuani, Celendri Josefina Riera Caruzzi, de 27 años de edad, conocida como Josefa, y Pedro Luis Corona Calderón, de 19 años, conocido como Peter, en momentos en que hacían efectivo el cobro de una exigencia económica de 30 millones de pesos a una empresa de apuestas. Sí, por parte de las unidades del GAULA de la Policía de Norte de Santander, se capturan cuatro individuos en el municipio de Ocaña, donde estaban dedicados a la extorsión. Estos individuos se capturaron en momentos que hacían efectivo una extorsión por 30 millones de pesos a una empresa de apuestas de la región, donde ya las unidades del GAULA estaban advertidas ante la denuncia y se materializa la captura de estas cuatro personas. ¿Quiénes son estas cuatro personas? Son cuatro jóvenes venezolanos, integrante de la banda de los pelusos de la comisión que cobraba las extorsiones en el municipio de Ocaña. Las cuatro personas capturadas quedaron a disposición de la Fiscalía Uri de Ocaña y un juez de control de garantías en el proceso de judicialización les dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario.